en la playa todo bien mi amigo? pescando que has cogido por ahí? nada pero pica que se agarra aquí que se agarra? grande te los llevas para la casa no hay nada caras no hay nada caras no hay nada no hay nada que no hay nada no hay nada Aquí tienen todos los elementos para pescar y para sacar petróleo y todo.